Quiero llorar en tus brazos, decirte el cuanto te amo, cuando siento desmayar, encuentro que tus manos me toman, me empiezas a abrazar y a mimar. Reconozco que tu eres mi Padre, que tu eres todo para mi Señor, estoy aquí, en tus brazos Jesús, en tus brazos Padre, restaura Señor los tabernáculos caídos, ayúdame Señor. Se me agotaron las fuerzas, desciéndeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, desciéndeme tus manos, abrázame. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, decirte el cuanto, sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, queremos Señor llorar delante de tu presencia, aquí tenemos un corazón agradecido Señor. ¿Cómo no? Tu amor Señor, está rebuzando día a día nuestras vidas. ¿Cómo no amar, cómo no adorarte, Rey de Rey? Como no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir No, no, no No, no No puedo vivir No puedo vivir Si te muerdo No, no Y así de que, sin ti no puedo vivir, y así de que, sin ti no puedo vivir.